Hola, y bienvenidos al canal. Vamos a seguir con los Arcanos Mayores. Hoy con la Sacerdotisa. Pero antes, no olvides suscribirte para recibir los nuevos vídeos y no perdértelos. También nos puedes encontrar en nuestra página web y redes sociales, los enlaces vienen en la descripción del vídeo. Ahora, empecemos. La Suma Sacerdotisa, tiene por nombre hermético, la Sacerdotisa de la Estrella Plateada. Su planeta es la Luna. Los animales que le corresponden son el ciervo, el perro, el jabalí, el gato, y todas las criaturas marinas. Los dioses que la representan son Artemisa, Hecate, Isis, Perséfone. Su significado es, intuición, poderes superiores, misterio, mente subconsciente. Y al revés, cosas ocultas, necesidad de escuchar la voz interior. La Suma Sacerdotisa representa sabiduría, serenidad, conocimiento y comprensión. A menudo se la describe como la guardiana del inconsciente. Cuando aparezca esta carta en una lectura, preste atención a sus sueños e intuición. Especialmente para un hombre, debe aprender de su lado femenino, o no crecerá. Para una mujer, debe aprender a confiar en sí misma y a ser verdaderamente femenina, en lugar de sucumbir a las presiones de tener que actuar más como sus contrapartes masculinas. La Suma Sacerdotisa también puede señalar lo desconocido y puede indicar que su vida está cambiando. Las cosas que antes parecían ciertas ya no pueden darse por sentadas. En una lectura de trabajo, la Suma Sacerdotisa te aconseja que sigas tu instinto y tu intuición. Es posible que tenga un presentimiento sobre lo que debe hacerse o cómo se puede resolver un problema laboral. Si está considerando un cambio profesional, siga el camino que le parezca más adecuado. En el amor esta carta en una lectura de relaciones presagia una conexión muy especial entre dos personas. Esta carta representa una relación guiada por la intuición, donde ambos sienten una conexión profundamente intuitiva. Por otro lado, esta carta le pide que confíe en su intuición, por lo que si una relación ya no se siente bien, probablemente no lo sea. Si la Suma Sacerdotisa aparece para un hombre, representa encontrar a la mujer perfecta que todos los hombres quieren. Emocionalmente, la Suma Sacerdotisa demuestra que estás en sintonía con tu corazón, tus emociones y tus sueños y que tus sentimientos tienen una motivación inconsciente. Espiritualmente, la Suma Sacerdotisa sugiere que estás a punto de alcanzar un nuevo nivel de iluminación. Es posible que se haya dado cuenta del poder de su intuición y haya comenzado a estudiar asuntos psíquicos. Esta carta puede indicar una atracción particular por lo oculto, una sed de conocimiento secreto. En la salud, con la Suma Sacerdotisa, es muy probable que ya estés muy en sintonía con tu cuerpo y mente, sintiendo dónde está tu salud. Nuevamente, confía en tu instrucción y sigue tu voz interior para guiarte hacia dónde necesitas enfocar tu atención. Apoyase lo mejor que pueda con una dieta nutritiva, ejercicio regular y las vitaminas y minerales necesarios. Los posibles problemas de salud pueden ser infertilidad, problemas menstruales y otros problemas de salud femenina. Y ya terminamos con la Suma Sacerdotisa. Espero que os ayude en vuestro camino de leer el tarot y os espero para un próximo episodio. Si os gusta el tarot del medio de la imagen, podéis mirar en nuestra página web. Se llama Tarot de las Fuerzas Ocultas y está a la venda.